Esto ha dado lugar a que haya una sociedad llamada de la información, porque ahora la información es un valor en alta, al igual que lo es otras cuestiones como a lo mejor el petróleo o donde están los fosos de grandes productos naturales como las piedras perrosas. Tener la información es tener el poder, lo han dicho siempre, pero a saber qué tipo de información. Y hay que nacer hace unos 20, 30, casi 40 años, los términos contradictorios de sociedad de la información y sociedad del conocimiento. En un momento dado, las Naciones Unidas pensaron que esto iba a ser la sociedad del conocimiento, al final no lo es, porque la información no se traduce siempre en conocimiento, al contrario, parece ser que la superabundancia de la información lo que deja es aislar. Así que, tras una definición que ahí tenéis de lo que es la sociedad de la información, me gustaría hablaros especialmente de los 10 rasgos que hay, me pasas la diapositiva por favor, sobre comunicación globalizada. Es decir, vamos a darle 10 adjetivos a este mundo de globalización y más en concreto al mundo de la comunicación.